Pero cuánto se puede ver un personaje, padre amado, es el ideal, grito, redentor, Cuba, venga a matar a este perro. Tiempo de leer esta madre, Cartoon Jam is ready. Bonnie, ¿acaso tú viste todo? Bonnie ha descubierto la verdad. Ya, 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 ya. No quiero ver esto, güey, no. Padre amado. Eso quiere decir que he roto la promesa que le hice a Cuba. Verga, Vales, Vales, verga, nada haces bien, güey, nada. Nada. Lo siento mucho, papá. Ese es el título del capítulo. No bajes, es fuerte. No, güey, yo estoy cansado de llorar. Tranquila, pequeña. Perdóname, venga. Pues ya, se lloró todo. ¿Qué es esa cosa? Es un obsequio que me pidió Kuma que te diera en tu décimo cumpleaños. Un obsequio de mi padre, qué alegría. Qué lindo, es un collar de zafiros. Tiene la apariencia de un sol. Canto. Creo que era una especie de talismán. Ciertamente lo es. ¿Qué opinas de ese chico? Nadie imaginó que hace dos años que se confundiría en lo que es hoy día. ¿Hablas de Mujibara? Es el hijo del mejor amigo de mi padre, ¿sí? No hay más que hablar. Pon en la cama. Y la verdad me ha sorprendido que ustedes llegaran juntos. Las coincidencias suceden de maneras muy extrañas. Han pasado muchas cosas en efecto desde que entré a esta sala. Incluso fui tratado por mi parano-luft y su banda. Por ahora trata de procesar todo cuando estés mejor y contaré todo. Cúlpame por todo, Bonnie. Pero no tuve otra opción. Solo fui un simple científico más haciendo su trabajo. El verdadero culpable quien terminó a hacerlo. Esto es como un flashback. Porque recordemos que en el presente está Bonnie en el área. Bonnie y Wake Up On están en el área donde está Saturn Say. El perro enemigo que lo odio. Exactamente esto. Fue ese maldito. Ese perro. Ese perro como te odio, maldito. ¡No, que te mueras! De vuelta al presente. Nuevo mundo It Kid. Escuchen bien, pirata. Escucha bien esto. Pinche ciego. No veo nada. Curly Bunny. Mi padre. Kuma. Está muerto. Aldición. ¿Por qué no puedo mover mi cuerpo? ¡Muévete Sanji! ¡A salgo! ¡A salgo, pinche Sanji! ¡Oh, que me lo caga! ¡Él es el único que puedo mover mi cara! ¡Diaja de trago también, diablo! ¡Pero me vas a matar, alguien! Ponen al trago al lado para que no hagan nada también. ¡Comida a alguien que me explimente! ¡Denme carne! Quisiera hacerlo, pero no puedo moverme. Hemos atrapado a guardaespaldas de Megapong. Son Tomaru. Son Tomaru-kun. Bunny-kun. ¡Kizaru, haz algo tú! ¡Alguien haga algo! ¡Llámenle a alguien, Dios mío! ¿Cómo está la situación ahí dentro? A excepción de los comodoros superiores, los demás no pueden entrar. Dicen que un Yonko se ha atrincherado en la isla. En una situación como esta es normal que haya muchas muertes. Dicen que el asedio es todavía más grande que el que montaron en Ohara. ¿Estará bien el Dr. Vegapong? Y Kuma empezó a moverse usando un fragmento de su instinto. ¿A dónde crees que te dirija? Pero yo sin duda iría a Marine Joyce. Después de todo, Kuma es distinto a todos. ¡Dragon, por favor, Dios mío! ¡Dragon, no salgo, hijo de tu pinche madre! ¡Wey! ¡Nadie hace nada! ¡Yo aquí pasando trabajo! ¡Apuntar! ¡Es posible que me muera en el intento, pero aún con eso! ¡Distortion future! ¡Nika Mitai! ¿Ha dicho Nika? ¡Sí, cómete esto, pinche perro! ¿Qué ocurre? ¿Por qué me estoy debilitando? Ya veo, eres su hija después de todo. Por eso conoces sobre Nika, ¿verdad? Pero estoy seguro de que no tienes ni idea de cómo es en realidad. Aunque Mugibara no tiene activada su forma blanca, aún puedo percibir a Nika dentro de él. Me siento muy decepcionado. ¡Luffy, vamos! ¡Párate, párate, párate! ¡Alimentalo! ¡Come! ¡Oigan! ¿Quién le ha dado toda esa comida? ¡Deprisa! ¡Use las esposas de Kairoseki! ¡Eh! ¡Captúrenlo de inmediato! No puedo manipular la edad de nuestro viejo, ¿por qué Bole? Y he sido quien te dio esos poderes. Llevé a cabo un experimento con un cierto bebé para introducir las habilidades de Kumano Min sin necesidad de que las comiera. Para ello, suministramos un extracto de dicha fruta. Fue un éxito, a pesar de que no ha sido necesaria la ingresa de la fruta. El usuario es capaz de manipular el futuro previsible de las personas, pero su poder se debilita si el futuro que elige es diferente a la realidad. ¡No es una fruta de la edad! ¡Ah! ¡I told you! ¡I told you! ¡I told you! ¡Pinche perros! Estaban ahí como que no, como es posible. Ahí está. Quiero creer en Nika. Desde el día en que convirtieron a mi padre en Cyber, he estado buscando a Nika. Juré que encontraría para que, liberada su clavitud. Sin embargo, la certeza de que no existe ha sido suficiente para debilitarme. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Tu padre también creía en esa inútil leyenda de la tribu Buchaner. Recuerdo una vez me dijo, quiero salvar a la gente como lo hacía Nika. ¡Leyenda! ¡I like it! ¿Sabes? Así como lo hice contigo, también experimenté usando drogas en tu madre. Aquella mujer que llegó a ser mi oculta esposa. ¡I like it! ¡Soy que me persigue la desgracia! ¡Won! Pero no funcionó Como lo esperaba Los efectos secundarios De las manchas azules no dejaron de aparecer Al final fue un fracaso Incluso su hija heredó su condición Ese perro ahí ¡No! ¡Qué odio le tengo! ¿Qué fue? ¿Qué? Fue eso ¡Algo se estrelló! Todo ha sido por su culpa ¿Un experimento, Sartor? Jugaste a Dios con la familia de Kuma Provocando una enfermedad mortal Como las escamas Zafiro Tanto que Kuma tuvo que ofrecer su vida Tratando de curar a su hija ¡Luffy! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Levántate, pinche Luffy! ¡Muévete que me va a dar un ataque! ¡Oye! ¡Deberías poner mi lugar! ¡Y no juzgarme! ¿Me estás diciendo que debo de entender Los sentimientos de viles insectos? Alguien como yo No puede hacer eso No es suficiente Contar Kuma ¡Es un pacifista! ¡No lo es! ¡Tiene una zarpa en la mano! ¡Su mano! Informando desde la costa suroeste de Edgar Ha aparecido el antiguo Chichucaiba Ptolomeo Kuma Se dirige al centro de la isla El ship de mando no ha funcionado No hemos podido detenerlo ¿Por qué están haciendo tanto escándalo? ¿No es posible que Kuma llegue? No tiene mucho miedo Kuma está aquí ¡Paren! ¡Debemos detenerlo! ¡Bien! No puedo decir nada Pero Puedo sentir como Corazón se rompe en mil pedazos ¡Güey! 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 ¡No! ¡No le! ¡Güey! ¡Dios mío! ¡Yo! ¡Paren! ¡Sigan haciendo hasta que se queden Sin balas! Yo a decir la verdad Creo que sería mejor morir Siento mucho por favor O sea que escandalosa era Disparen a su cabeza ¡Güey! ¿Quién fue aquí? Kizaru Bueno no Tiene los poderes de Kizaru ¿Verdad? Kuma tiene las habilidades de Kizaru ¿No? Sí, sí, sí O ese mismo Kizaru Siento mucho papá Uy Luchaste tanto por salvar mi vida Y ahora ¡Claro que te estoy salvando! ¡Dios mío! ¡A venganza! ¡Güey! Al final Es Bartolomeo Kuma Agarra la madre Prepara el puño Un puño super cargado Con toda la ira Del demonio Del centro del infierno Del abismo Manos te van a faltar Para pelarle la riata A Bartolomeo Kuma El as Bucaner Yo sabía que esto iba a pasar Obviamente Me llamaron loco Pero yo sabía que este panel Lo íbamos a tener Sí O sí Y me encanta Me encanta Yo solo deseo Que Kuma Se chingue La madre De Saturn 6 Y Tanto Tiempo Que le dije Que no te llene la culpable Que muere Tantas Vecen que se lo dije A todos Pinche perros El culpable Es Saturn 6 De Todo Y aún así Decían No Que cazador Todo pasó por Ginny Que si yo Que si yo Cuánto Si Ginny No hubiese existido A una víctima La culpa Que bonito Que bonito Que bonito No me gusta Tener la razón Así Porque me estoy Queriendo meter Al manga Y caer La putazos A Saturn 6 Pero Como lo Yo sabía Que Saturn 7 Era Aizen Loco Es que Él estuvo En todo El momento Importante De Kuma Como no va a ser Y es tan Maldito Que Mandó a secuestrar A Ginny La hizo Su esposa Experimentó Con ella Le mandó Una muchacha Enferma A las dos Wow Que odio Le tengo Personaje Más Odiado Por cazador De piratas Este Cabrón Wey 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 Me duele La cara De lo molesto Que 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 No tengo Ni palabras O sea Mamón 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 Sigo pensando Que Ginny Fue Fue El medio Pero Tuvo Culpa En no pensar Que causaría Daño A Kuma Dejando La hija Ay Wey Por dios Léete este capítulo Die veces Hasta que entiendas Que no Wey Como vas a culpar A una víctima Del Wey No entendí La debilidad De Moni A eso voy Justamente Quiero entender Más su fruta Mira El otro día Estábamos hablando Con Sangoro Laso En todo esto Y Se dejó Como en claro Que Ella había nacido Con esta fruta O sea Estábamos diciendo Bueno Ella posiblemente Lo que hizo fue Que Ginny Comió la fruta Se la dio a los terribitos Ella la comió Y quien la absorbió Fue Vaina Pero parece Fue Me interesa O sea Si confirmamos Que fueron los terribitos Este maldito del Gorosei Pero Con un método Diferente Más perverso Todavía Que ocurre Porque me estoy Debilitando Ya veo Eres su hija Después de todo Por eso conoces Sobre Nika Verdad Pero Estoy seguro Que no tienes Ni idea De como es En realidad Aunque Mujibara No tiene Activada Su forma Aún puedo Percibir a Nika Dentro de Eso no lo dice Lo comenta Me siento Muy decepcionado Oigan Quien le ha dado Toda esa comida De prisa Usen las esposas De Kairoseki Captúralo de inmediato Reposada Quédate ahí Tranquilo No puedo manipular La edad De este viejo ¿Por qué? Pony Yo he sido Quien te dio Esos poderes ¿Eh? Llevé a cabo Un experimento Con cierto Bebé Para introducir Las habilidades De una Kumano Mi Sin necesidad De que la comiera Para ello Le suministramos Un extracto De dicha fruta Ok Fue un éxito A pesar de que No ha sido Necesaria La ingesta De la fruta El usuario Es capaz De manipular El futuro Previsible De las personas Pero Su poder Se debilita Si el futuro Que elige Es diferente A la realidad Ok Dice Quiero Ser en Nika Esto supongo Que lo dice Bonnie Desde el día En que convirtió A mi padre Cyber He estado Buscando A Nika Y juré Que Lo encontraría Para que Liberara Tu esclavitud Sin embargo La certeza De que No existe Ha sido suficiente Para debilitarme O sea Juré Que encontraría Para que Liberara Pero la certeza De que No existe O sea Es como Que ella Tenía Una imagen Muy 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 marcada De como Debía de ser Nika Y ella Accedía a eso Pero al darse cuenta De que no es así Pues se desinfla No funciona Eso es lo que entiendo Es interesante Porque aquí habla De futuro A final De cuentas Manipular la edad Es acceder al futuro Distorsionar Ese futuro Es lo que yo Siempre decía Que pasaría Si tu accedes Por ejemplo Si tu haces Una sentadilla O haces Una rutina De ejercicio Hoy Y tu aumentas Tu edad En plan Ok Yo tengo Toda mi vida Entrenando Accederías A una especie De futuro alternativo Que no se sabe Si es verdad O mentira Porque no se sabe Estás adelantando La edad Y se transformas En eso Es épico Pero también Caí al pasado Claro Pero es que Eso es Eso es el tiempo Al final de cuentas Para atrás Y para adelante Me encanta Pero creo que Aquí se habla De la habilidad De ir al futuro O sea La habilidad De avanzar La edad No solamente De retrocederla Creo que Son dos habilidades Muy diferentes Pero fíjate Por ejemplo En como Todas las veces Que Bonnie Lleva a alguien A una edad Avanzada Siempre lo vuelve Un viejito Como Hyogoro Pero no todas Las personas En el mundo de One Piece Van a tener Ese mismo Resultado de edad Por ejemplo Mira Ray Liv Está mamadísimo Mientras Hyogoro Está pequeño ¿Entiendes? Entonces es como que Por más que Se pueda Preveír Preve Coño Por más que se pueda Analizar Cómo va a quedar Una persona No se sabe Con certeza Me encanta Preveír Gracias Se me enredó La lengua Súper mamadísimo Ah Qué épico O sea Eso es lo que Yo siempre le discutí Hay un vídeo Viejísimo Cuando Oda Habló Para estas Fechas Más o menos Pero hace Bastante tiempo En el que me decían En el que yo decía Wey Hay una forma En la que Luffy Puede tener un power up Y es aumentando Su edad A tal punto En el que Él sea Lo suficientemente Fuerte Es decir Aumentar su fuerza Y resistencia En cuanto al tiempo Porque si Luffy Se pasa 20 años Peleando con gente top Es Es innegable Que su fuerza Va a aumentar Eso le pasó A Momo Muchos decían No Es que es imposible Como tú vas a aumentar El El tiempo O la fuerza De una persona Para aumentarle De dar Wey Es solamente ver El futuro Al que va Luffy Luffy se va a volver Un Garb Y un Dragon Aunque Dragon No ha hecho nada Es mejor verlo Como Garb Luffy va a tener Un futuro así de fuerte Porque está en su genética Pero también Porque él se está matando Contra todo el mundo Tú tomas La realidad Que tiene Luffy Ahora La avanzas 20 años Y te va a dar eso Entonces lo que Bonnie Siempre ha estado Hecho Es haciendo Futuros Distorsionados Porque agarra Un personaje Que podría ser Muy fuerte En el futuro Y lo reduce A una edad Donde no es Entonces Me encanta Topen en estos momentos Se le lengua La traba Épico Sí, sí, sí Yo estoy O sea Me encanta Ese detalle Cazador Que le dio a Luffy La comida El robot De los Megapons O sea Ahí vemos La debilidad De Saturn Que el Cyborg Su habilidad No funciona Oh Tremendo dato Yo siempre lo analizo Y voy a hacer Análisis a profundidad Pero en los directos No me presto Mucha atención O sea Vamos a ver Aquí Claro Esta habilidad Porque Luffy Se está imponiendo A esta habilidad Hablamos de habilidades De manipular La voluntad De las personas Saturn Está imponiendo Un miedo Terrible Incluso guerreros Con alto Haki Como Sanji Están siendo Petrificados Aquí Gente que tiene Haki Es que va a poder Prevalecer Pero Kuma Que no tiene Conciencia Y está peleando Por instinto Eso es pura Voluntad O sea Está haciendo Y rompiendo Todas las barreras Mentales Que le han puesto Para moverse Por instinto De querer salvar O sea Él se autoprogramó A sí mismo De que lo que tiene que hacer Es salvar A su hija Salvar A Nika Salvar a los Mugiwaras Y se quedó Con esa programación Y ya como está En sus últimas Lo está ejecutando Quizás el peligro De Bonnie Fue lo que empezó A hacer que se moviera Qué bonito O quizás Cuando Bonnie Accedió a sus recuerdos Se siente como Si fuera una parte De él Qué poético O sea Me estoy dejando Llevar mucho Pero Esto apela A lo más básico De One Piece Voluntades fuertes Son indomables Por más que tengas Una habilidad Súper rota O pongas mil barreras No vas a encerrar A un Luffy Puedes encerrar Su cuerpo Pero no su mente Siempre va a ser libre Su mente Sanji 100% No me puedo mover Luffy semi muerto A comer Esto me decepciona Un poco de Sanji ¿Sabes? O sea Muy muy Me decepciona un poco No sé Mientras allí Tienes a Zoro Dándolo todo Contra Contra Rob Luchi Aquí tienes A un Sanji Que es incapaz De moverse Y volvemos A lo mismo Que odio De Oda No metas A un personaje En una situación En la que se vea mal O sea Contra Por ejemplo Cuando pasó Lo de Black Maria Y Robin Eso me pareció Perfecto Porque va mucho Con el personaje Pero aquí Sanji O sea Salvar a una niña Es lo que Sanji Haría Para lo que Está hecho Entonces No me lo pongas Aquí A pasar vergüenza Porque se siente Muy forzado Un wey Que tiene Nivel comandante ¿Sabes? Me molesta Entonces Es Es Tremendo Sanji debería De tener aquí Un momento Más Glorioso Y es verdad Es el momento Kuma Yo pagué Por esto O sea Yo sabía Que esto iba a pasar Pero Wey No Sanji no pinta nada Ponlo a pelear Contra Comandantes En otro lado De la isla Pero si me lo vas a poner En este grupo Coño Que no se sienta Tan como mierda De verdad De verdad De verdad Aquí me molesta Que esté Sanji Y entiendo Que Oda Lo incluyó Porque estamos Hablando De factores Genéticos Habilidades Y cosas así Pero me Frustra Que esté aquí Quizás Si Soru Hubiese estado Pasa lo mismo Y me hubiese Frustrado igual Pero Loco No sé Siento que Oda Mete a Sanji En estas situaciones Tan ridículas Y después Como que Lo deja ahí Como que Wey No De verdad De verdad Fuera de Chercia No es hate No es hate A Sanji Yo sé que esto No tiene la culpa Es hate a Oda De no pensar en esto De que se vería mal El personaje O sea Boney Se está moviendo Más que Sanji Hablamos de que La voluntad De Sanji Es De 10 millones Cuando Él Tiene La necesidad De salvar A una mujer Incluso Con ese Mantra En la mente No se puede mover La habilidad Más rota Entonces En el otro Capítulo Frankie Fue que tuvo Que hacer Un salvamento Épico Lo cual Me parece Bueno Darle un salvamento Épico A Frankie Es un momento Épico A Frankie Pero Sanji Se quedó Como un mongolo Cazador Estás mal ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo quiero Que Sanji Brille Por eso Los robots Se mueven No limita El cuerpo Es energía Pero yo Entiendo Que Sanji Pueden hackear El sistema Pues Él es Parte robot Ya si me lo diste Este power up Y me estás dejando En claro Que solamente Lo mecánico Se puede Pues entonces Sanji Activa tus Poderes Del germa Y rompe madres O sea Yo creo Que lo que Le falta Es Eh Güey Tiene un esqueleto Tiene un esqueleto De metal Literal No sé Que más robot Que eso Yo sé Lo que tú Me quieres decir Ah no Es que no es Un cyber completo Güey Tiene un esqueleto De metal Pero Está bien Te lo voy a dejar pasar Vamos a decir Que Sanji Está en modo humano No puede Pero coño Por pura voluntad Güey Por pura voluntad Que se mueva Bonnie se movió Porque Sanji No puede darle Una pata a ese viejo Aunque sea Sanji tiene un power up En cuanto Salvar mujeres Se trata Solamente O sea La niña está gritando Ante Sanji Sanji está ahí Como un pendejo Eso es lo que yo me refiero Si hubiese sido épico Que algo hiciera Porque cuando se trata De mujeres Sanji Es Vegeta Cuando le golpearon A Bulma ¿Recuerdan ese power up? Nadie toca a mi Bulma Y se transforma Literalmente El 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 Protagonista más fuerte O sea De los buenos En ese momento Era el más fuerte Superando incluso a Goku Saiyan 3 Entonces Güey Eso Eso es lo que yo me refiero Ya No 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 hablemos de tecnicismo Que si la habilidad funciona O no En En Sideboards O cosas así Pero Güey Me sabe mal Que Sanji esté ahí Sin hacer nada Luffy pidiendo comida Comida Sanji Cocinero Eh Una niña Pidiendo ayuda Llorando Y Sanji No se mueva O sea Me parece muy increíble Para lo que Supone que está hecho el personaje Que poder Si destruyó el traje Ya solo le quedan los modificadores Pero eso es poderoso O sea Gracias a eso Fue que derrotó a Queen Y todos estamos de acuerdo en eso Es que lee el capítulo Donde aparece Satoshi Y dice que los marinos No lo No lo ven Y que lo ven Se quedan inmóviles Yo creo que afecta directamente Al cuerpo Y debilita versión Kurohigea Que afecta solo las frutas Pero él afecta a todos Yo sé Que hay una habilidad Pero ¿Tú te acuerdas cuando Por ejemplo Bueno Primero Te dicen No Que nadie Que no sea Y ve el Comodoro Lo mire Porque se va a debilitar Esto te está poniendo un parámetro Te dice ok Y a partir de aquí Solamente los Pro pueden Coño Sanji es un comandante De un Yonko Y no me vas Me vas a decir a mi Que alguien como él No tiene la voluntad Necesaria Para imponerse A este tipo de habilidades Cuando hemos visto Que la niña Se está moviendo Que Franky se movió Que esto y lo otro ¿Sabes a lo que me refiero? Es que Si lo vas a poner En esta situación Hubiese sido bonito Que Sanji Hiciera algo No es mandatorio No es obligatorio Pero hubiese sido muy bonito Que este escenario Que pinta Tanto a Sanji Hiciera algo Que se cortara una mano Que se mordiera Algo Entonces Lo segundo es Ok Si tienes una habilidad Tan así rota No me pongas a Sanji ahí Porque se va a ver Raro De verdad Full Yo sé que esto es como Vergo vs Sanji En el que no le tocaba Ganarle Y por ende Vergo Lo humilló Pero a veces Se le va la mano Con Sanji Lamentablemente ¿Dónde está el panel De Sanji? Me duele mucho Verlo así No sé Después de que Yo lo vi tan badass Contra Queen Yo esperaba Que Sanji No iba a ser Utilizado De esta manera Creo que fue Kizaru El que le dio La comida A Luffy El ser tan veloz Nadie se lo cuenta Ah me gusta Me encanta Porque tiene sentimientos Encontrados Claro que sí Con Vegapong y Bonnie Entonces A mí me gusta mucho Que la moral De los personajes De One Piece Si se ve afectada No son soldados Al 100% Solamente cuando son Asesinos como El CP9 Si que son Perros malditos Que no le paran a nada Pero Muchas veces La moral De ciertos personajes Fluctúa Cuando se enteran De ciertos casos Y la Marina Nunca ha estado De acuerdo Con todo lo que hace El gobierno mundial Se intentan ver Como hay Que somos los guerreros Y tenemos que hacerlo Pero No están de acuerdo Con todo Y eso puede romper La voluntad Porque si tú dudas Pierdes En One Piece Ese es el mantra La voluntad Es muy importante Y un personaje Que duda De lo que Tiene que hacer Se vuelve débil Se vuelve débil Porque no tiene Su haki afilado Un personaje Que dice Rompo esa pared La rompe Pero un personaje Que dice No puedo Pues pierde No ven lo poderoso Que se vuelve Usopp Cuando el mismo Dice Yo puedo Con eso Cuando tiene La máscara De Sogeking Que dice Si yo puedo Se vuelve Como imparable El wey Pero mientras El está De pendejo Llorando Y gritando Y salvenme No hace nada Parece Robin El que le da la comida También me gusta Tuve esta Esta escena De Sanji Gritando No 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 Y hasta Cerrando los ojos Pobre Sanji O sea No entiendan Que esto es Como hate Para nada Es que Como que me cansa Ver siempre que Sanji Se queda como En segundo plano A veces me gustaría Que tuviera más Momentos Porque aquí ya No hay un Oponente Para Sanji O sea Solo puede Que se culea Rob Luch Pero Sanji Se va a quedar Como Como nada Como el que cargó Las cajas Igual que Jim Cazadores Hater Oye Dike Hater Yo tratando De defender A Sanji Y Dike Hater ¿Quién será Que le dio La comida Eso era yo El 24 Yo defiendo Más a Sanji Que tú No Tú defiendes La mediocridad Aquí De que Sanji Se quede Como un mojón Viejo Karibou Karibou Te imaginas Karibou Debe estar Cagándose Por ahí No creo Que Karibou Se mete En este Embrollo Más se lanza Al vacío En un Bote En un Y mira Para nada Es tan grande Su puño Incluso Cuando está En primer plano Pero bueno Son las manos De Luffy Si es el mismo Que está Jalando la comida No me gusta A este De que crece El brazo O sea Acostumbras Me encanta Ese poder De futuro Hola Fidel Que le dio La comida Progenitor Bienvenido Te imaginas Bueno gente Yo voy a subir Este corto Esta reacción A mi canal Ya que Y Nada Eso Yo creo que ya Leímos todo Ocupamos todo Botamos veneno Odiamos a Saturno Todo bien Todo correcto Todo hermoso Llegó mi Llegó mi patrón Kuma Se nos muere Prontamente Pero bueno Ahí estas caras Yo quiero a Saturno Te vas Te vas Te vas Te largas Y es el año De dragón A salgo O sea 2024 Es que De esta forma Kuma Vino a morirse Aquí A darle Un salvamento Pero el único Que puede Cagarse Saturno Es dragón Hijo De tu madre Aparece Pero bueno Gente Gracias por pasarse Siento si me alteré Si me molesté Muchísimo Con Saturno Pero bueno Como siempre Por si no lo saben Les hablo Cazador de piratas A todos Lo que se pasa Pinche perros A los directos De One Piece Hacemos directos De otra cosa Pásense también Sería bonito Voy a hacerlos Más temprano Para ustedes Gracias Adiós Adiós